¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Slam Challenge de Djokovic para también ver el tema de las notas de parche de hoy. Nueva actualización y a peor. Ahora os la comento. Primero tenemos que ganar tres juegos o más en el set final y ganar con una derecha. Esto ya lo he leído yo varias veces. Esto es todo el rato igual, tío. Es de verdad, es una poca vergüenza. Mira, voy a hablar primero, antes de empezar con las notas de parche, es que de verdad, es una vergüenza. Me he echado ya tres partidos de este modo de mierda, que cuesta dinero, te cuesta 10 euros comprar esta edición, que es una basura para todas aquellas personas que sepan jugar un poquito bien, no, un poquito bien no, que tengan cierta coordinación, que hayan jugado un poco a videojuegos y todo el rollo. Este juego les va a ser muy, muy fácil. Por lo general, muy, muy fácil. Cojones, pues, no me pongas el juego encima golpe plano, no me pongas encima el juego en fácil o en muy fácil los torneos. Déjame, a mi libre elección, poner una dificultad u otra, porque es que te estás cargando este modo. Este modo no está representando nada, aparte de que una nota de parche... Esto suele pasar. Una nota de parche... Se ha cargado el saque. Fíjate el saque, que ahora entra... Madre mía, tío. Es que, de verdad. Ahora entra angulado, golpe plano, cuando antes no te entraba así de ángulo, porque lo corrigieron, entiendo que para mejorar la experiencia online y que no todo el mundo pudiera sacar increíble, angulado, a la T y todo el rollo. Bueno, pues ahora se lo han cargado. Ahora, primero, ya puedes sacar de nuevo angulado. Y segundo, y más importante, porque ha sido el gran... Una gran, que han dicho mejora, pero es para mí lo opuesto a la mejora, que es que el primer servicio ya te entra siempre. O sea, si tú sueltas muy pronto, te entra en verde. Si tú sueltas muy tarde, te entra en verde. Yo no he fallado ningún saque todavía. O sea, mira que estoy probando en sacar pronto, en sacar tarde, en fin. No entiendo nada. Y dirás, Pablo, pero es que el saque hay que facilitarlo para la gente que no sepa. Bueno, es que para eso está el segundo saque, como en todos los juegos, que puedes darle a un botón y que te entre con seguridad, ¿no? Digo yo, con un primer saque tan fácil lo que estás haciendo es cargártelo online. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a sacar como pitch sampras y ya está, ¿vale? Y no vas a poder hacer nada y no vas a poder sacar una ventaja en parte con el saque, ¿no? Vas a tener que jugarte cara o cruz todo el rato, saques angulado y luego te tiro al otro lado, todo el rato. Aparte de que para el online, bueno, el facilitar el golpe plano, como ya lo han facilitado, pues ya no es tan... O sea, ya hace que sea todavía más difícil el ganar puntos, ¿no? Defendiéndote. Porque el otro te va a hacer un plano y no vas a llegar. O sea, te va a pegar un planazo que le va a entrar seguro y ya está. Pero, pero, esa decisión del golpe plano sí que favorece el gameplay del juego. Que al final es lo importante, es lo que busca, pues los desarrolladores o es lo que nos indica que están buscando. Mira, Federer se mueve si yo voy a ser un cortado. Hay mejoras también en las notas de parche del saque cortado respecto a cómo reacciona la IA. Mentira. O sea, yo no lo he notado y de hecho pensaba que lo que quería decir es que si yo me pongo cortado, la IA no se iba a mover en plan sabiendo que... Bueno, sabiendo hacia dónde voy a... O sea, sabiendo el efecto de la bola. Porque no tiene sentido, ¿vale? Esa telepatía. Ningún tenista lo hace y no se puede hacer. Entonces, como tío, es muy absurdo. Van a sacar cucharita, un poco, se acerca demasiado la falla. Bueno, ok. Si no, teníamos la otra esquina libre, profunda y ya está, ¿no? Bueno, vamos a ganar Rapiduti. Un 3-0 de momento. Y tenemos que ganar con... Los ojos rojos, por cierto. Está sin sombras el juego, siempre lo pongo sin sombras. Porque está fatalmente optimizado en mi ordenador. En mi ordenador y en otro tipo de ordenadores, ¿vale? Porque este juego lo he probado yo en 3 ordenadores. En 2 de ellos va mal y en 1 va bien dentro de lo que cabe. Aún así la optimización... Optimización... Pienso que está bajita. No puede ser que subir las sombras te quite 10 FPS por la cara, ¿no? Entonces, bueno. Simplemente eso. Tenéis los detalles de mi ordenador en la descripción. Veréis que es un ordenador muy potente. Y, por supuesto, el Toyspin me va perfecto. Todos los juegos me van perfectos. Menos los de Big Anten, ¿no? Sobre todo este. Entonces, salgo más de ellos. De esa optimización que del mío, ¿no? Pero bueno, yo no puedo hacer otra cosa. Porque si pongo las sombras, se me puede laguear la grabación. De hecho, se me laguea. Porque si bajo los gráficos, por ejemplo, a 720p o a 1080p, porque yo lo tengo en 4K, no afecta en nada. Si bajo todas las cosas menos las sombras, no afecta en nada. ¿Sabéis? No gano ni 3 FPS. Es una locura. Es una locura. Pero bueno, ¿qué más han añadido aquí en las notas del parche? Pues poco más, ¿no? Cosas visuales del... Cosas visuales de aquí del modo desafío. Yo no he notado tampoco nada, personalmente. Pero, bueno, van añadiendo cositas, empeorando otras. Dan un pasito adelante y dos para atrás, ¿no? No sé. No sé muy bien qué pensar con el juego, ¿no? La verdad. El modo carrera ya sí es otro día, ¿no? Porque claro, el juego salió hace ya que una semana prácticamente o más. Pues tío, no sé. Salió el día 19, ¿no? Y la versión normal salió el día 22. O sea, estamos ya a día 28. Estamos a día 28. Me cago en panini. Y el juego sigue bastante roto en muchísimas partes. La interfaz del modo carrera sigue sin ir. La rueda de prensa del femenino no iba. Aquí he hecho un golpe plano, por cierto. Y como veis me ha entrado bien. Y tampoco he estado súper cargado. Así que nada, vamos a por el último... Por cierto, ¿vemos los desafíos? Sí, bien, bien. Vale, bien. Vamos a ver si puedo hacer un... ¿Qué haces moviéndote a la derecha? Tonto, Pablo. Que estás empanado. Vamos a intentar hacer la derecha ganadora listada. Y ya está. Y ya está. Bueno, bugs en carrera. Hay un montonazo de bugs. Tanto de interfaz como de darte experiencia. La experiencia no te sirve para nada. No hay ruedas de prensa en el femenino. Todo este tema de cosas, ¿no? Que probé hace un par de días y no había. Y a lo mejor ahora, pues ya sí hay alguna cosilla de esas. Pero por lo general... Aquí sí que me he movido a la izquierda. Lo que pasa es que a lo mejor... Me he movido en diagonal. Y el juego ha detectado que me movía hacia adelante y hacia la izquierda. ¿Qué ha pasado? Que entiende como que no te han movido correctamente y a tomar por culo. ¿Vale? Y me ha hecho ese contrapié que no tenía sentido. Pero bueno, no pacha nada. Treinta iguales. Venga, vamos a terminarlo. Quiero saber también vuestra opinión. ¿Qué os parece? O qué sensación estáis teniendo con el juego respecto a este parche. Yo como digo, el gran fallo es que han facilitado mucho el primer saque. Pero muchísimo. Y eso se carga en los likes. Así que no lo entiendo. Y no tiene sentido, la verdad. No tiene sentido alguno. Pero ninguno, ¿eh? Y bueno, buff. Hay por todas partes. Ferrer aquí está retocado. Eso mola. Porque es como, tío, las pijamas joven, ¿sabes? Eso es un gran detalle. Y eso, pues, pues eso, mola, ¿no? Mola bastante. Ahí lo tenemos. Y lo de la interfaz, pues, no lo sé. No me he dado cuenta. No sé vosotros qué veis de la interfaz. Solo hay un diálogo que mostrará el banner de Djokovic. Que es esto, reescribir la historia, tal, 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 tal. Pero realmente Djokovic a ti no te está diciendo absolutamente nada. De qué tienes que hacer en cada partido. Y todo el rollo. O sea, él no te lo dice con la voz. Solamente está el texto de ahí abajo. Que es un poco, un poco, ¿no? Un poco patata. Entonces, pagar, como digo. Hay una, ya por terminar, ¿vale? Ahí, es que fíjate. Esto está en normal. Y sigue siendo todo muy fácil. O sea, simplemente teníais que dejar libre. O ponerlo todo. Es que tampoco vale ponerlo todo en máxima dificultad. Porque lo suyo es... En todo caso, tendría sentido todos los partidos en máxima dificultad. Eso tendría más sentido. Pero, aún así, sería un poco injusto para aquellas personas que son más malillas. Y no se han comprado el juego. O sea, y no, perdón. Y no... Y se han comprado la edición esta. Entonces, deja que nosotros podamos decidir en qué dificultad jugarlo, ¿no? Yo creo. Y a lo mejor tener un objetivo de... Vale, gana este partido en normal. En dificultad normal o mayor. Por ejemplo, eso lo ha sido alto. Espin 4. Gana este partido en fácil o con una dificultad mayor. Coño, eso estaría genial, ¿no? Te están obligando, por ejemplo, gana este partido en difícil o en una dificultad mayor. Y tú lo puedes jugar en normal si quieres. Por ejemplo. Pero, ahí está la elección del... Bueno, pues de la dificultad, ¿no? Que tú pongas eso. Yo lo veo de que han estafado a todos los que se han comprado esta edición. Porque es que, de verdad, no puede ser más aburrida. Y, segundo, y más importante, y a lo que vamos en el vídeo, al final, no sé. O sea, el saque lo están facilitando todavía más. Bueno, en el anterior lo dificultaron. En este lo facilitan lo que más se ha facilitado en la vida. O sea, le das muy pronto, te entra. Le das muy tarde, te entra. Bueno, pues ya está. ¿Yo qué crees que te diga lo que he dicho antes, no? Un pasito para adelante, dos para atrás. Es que, de verdad, es flipante. En fin, muchas gracias por verlo. Quiero saber también qué opináis los que tengan el juego y qué habéis notado. Yo he jugado cuatro partidos y es que lo veo sobre todos los cambios importantes estos que he dicho. Y ya está. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo ya estoy cansado de este juego. O sea, llevamos eso, una semana, el juego ha salido al mercado hace una semana y el modo carrera, el modo edición es prácticamente injugable, la dificultad está muy rota, no hay interfaz, hay muchísimos bugs, hay, en fin. ¿Qué quieres que te diga? O sea, y luego me dicen, bueno, lo recomiendas, ¿cómo voy a recomendar esto? Y qué confianza tengo si en una semana aún no han hecho prácticamente nada. Que sí que hay mejoras, pero es que son mejoras muy superficiales y encima hay mejoras que empeoran, ¿no? Entonces, no lo entiendo. Pero bueno, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.